La aventura Los aventureros nos adentramos en lo desconocido. La aventura que comienza con una pequeña leyenda urbana. Dicen, que dicen que hay por aquí una cueva en la que hay muchos tesodos. ¿A que si Jesús? ¿Qué dicen? Y corroborarás mi teoría. Ya te lo diré a la vuelta. ¿Qué está por ahí? La primera vez que estoy aquí. No sé, podría que haber algo. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto podrá sobrevivir una persona ahí dentro sin comida ni agua? ¿Sin comida ni agua? ¿Agua tienes? Sí, chupando los líquenes. ¿Y el río? Ya, pero si estás ahí dentro y no hay agua... Estos que han entrado nos tiran al culo. ¿Qué buscas? A ver, Paco. A ver, para ver aquí un poco. No lo sé. Hasta allá abajo podemos bajar andando. Míralo. 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 Era médio. ¿ neutraliza la artificialidad? Elegra el mincareta? 11аж ¿Si Jesús? ¿Qué sabe pedir? ¡Gracias! ¡Gracias!